¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dijeron? Ya no va a salir Rodando por la Vida, pues se la pelaron, ni se la metieron por atrás, se chingaron. ¿Quieren Rodando por la Vida? ¿No? Pues se chingan, sí llegamos. Así es que empezamos. El Punto Crítico presenta... Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los Presidentes Unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de bikers para bikers. Bueno señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Déjame decirles que dejé de transmitir un poquito Rodando por la Vida, porque la realidad es que tenía muchísimo trabajo. Estuvimos realmente muchas cosas que hacer. Entonces pues aprovecho pues para decirles Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, Reyes, Día de las Madres, 14 de Febrero, Día del Maestro. ¿Qué más tenemos? Día de la Bandera. Ya sabes, todos los vas a escuchar. Sí, pero muchos pensaron, dijeron, ay no mames, yo el trejo ya no voy a transmitir. No, pues se la pelaron, la neta es que se la pelaron. Porque hay mucho chisme, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que hacer. Y obviamente pues empezamos nuevamente la transmisión de Rodando por la Vida. Es la segunda etapa de Rodando, la primera fue de un año. Un año. Un año. Entonces fue un chingo. Un año de bikers. Sí, entonces lo que voy a hacer es como el programa de hoy. Va a ser todo nuevo, todo perfecto, todo lo igual. Entonces a partir de la semana que entra van a ver exactamente a los mismos. Pues es todo perfecto. El perfecto, yo perfecto. Y como todo viene renovado, van a ver exactamente a los mismos, alvaras a todos. Sí, todo igual. Igual que en el programa de hoy, para que no haya pedo. Para que duremos mínimo otro año. Sí, 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 ahí estamos. ¿Cómo estás compadrito? Sí, compadrito. Seguimos con presidentes, papá. Seguimos y más fuertes que nunca, compadre. Sí, fíjense que déjenme correrles la noticia que estamos ya en cualquier momento de poner nuestra casa club, la casa club de presidentes unidos por México. Así es. Ahí no vamos a aceptar ni culeros, ni machetes, ni güeyes que... Como decían que se sienten... Como decían, digo, no mencionan, obviamente no, pero... Pero de esos güeyes, es que no tienen calificativo. ¿Líderes? Ok. No, 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 ¿cómo le diría yo, güey? Es que son güeyes que no tienen calificativo, que te hablan de... No, 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 no tienen calificativo, pero bueno. Este, así es que recuerden que todos, ahorita, todos los martes, 8 y media de la noche, nos vamos a reunir los presidentes en el Talks de Popotla, los martes, en lo que se instala y ya se prepara la casa club, obviamente para recibir a todos. Así es. Para que ahí vamos a tener taller mecánico, ahí vamos a tener este boutique, vamos a tener... Bar también. Bar, vamos a tener varias cosas ahí dentro de la casa club de presidentes. Y obviamente, pues siempre va a estar abierta a todos ustedes con el debido respeto y todos son bien recibidos, a excepción de dos culeros que ya después les diré. Pero, este, todos los demás muy bien recibidos, vamos a tener fiestas, los motoclubs que no tengan donde hacer su aniversario, lo pueden hacer en la casa de presidentes unidos, ahí lo van a poder ustedes hacer. Y también las motos para quitarse de problemas de los pinches mecánicos que son rateros y que roban pies, como el pinche John, ¿no? Que es hijo de su puta madre, ¿cuál es ese culero? Lo de, claro. Sí, que anda ahí, este... Que todavía, para los que debe dinero, para los que lo andan buscando, para toda esa gente que anda buscando al pinche John, John Bueno, creo que se llama. Sí. Está trabajando ahí en la plaza, como sea, junto al Sambor, en Coyoacán, ahí para que le caigan, a que ahí lo pueden ir a cobrar. Pero John Bueno, este chico es un verdadero ejemplo de lo que se debe de hacer, compadre. ¿Cómo se debe de hacer? Después de la primera cachetada, te puso la otra mejilla. Ah, bueno. ¿Y eso habla bien de él? Sí. Bueno, entonces, este, vamos a tener un mecánico, vamos a tener mecánicos con precios justos. Así es. Con precios justos, para que ustedes puedan llevar sus máquinas y puedan tener la seguridad de que Presidentes Unidos está supervisando el trabajo de los mecánicos honrados, con piezas originales y que no les van a chingar sus máquinas. Que esa parte es la que definitivamente ya es la que... Y el horario, el horario es genial, 24 horas. Sí, 24 horas vamos a estar trabajando ahí, entonces... Para todos los que nos vamos a trabajar o los que nos hacemos, oye, es que trabajando, pues en la noche, pues llevar nuestras máquinas ahí a componer. Sí, está cabrón, muy bien, muy, muy bien. Entonces, bueno, pues ya estarán recibiendo noticias a todos los presidentes que nos están viendo. Les recuerdo que pueden, este, ya nos vemos este martes, este martes a través, bueno, perdón, a través, oye, en el TOCS, 8 y media de la noche, todos los presidentes, ahí tenemos la junta, para que podamos hacer este proyecto por realidad. Así es, así es, y ya vamos para adelante todos, ¿eh? También, ahora sí, que cuando se habla de una aportación para hacer algo bien, un proyecto físico, estable, que va a engrandecer este proyecto, pues mucha gente se baja, ¿no? Pero los que quedamos, estamos puestísimos. No, pero qué bueno, no, qué bueno, qué bueno, porque presidentes no es, este, no es un, ¿cómo le podríamos decir? Un, un auspicio, donde puedan venir a ver qué chingados gorrea, nada, que es trabajo, unión, respeto, lealtad. Es correcto. Entonces, eso de que, ay, vamos a ver qué chingados sacamos, y, y ahí, a ver, a ver, a ver, que nos pasen el hueso, no, no, y ese tipo de, de jaladas, no. Para eso estarán otros, otros lados. Imagínense, imagínense que va a haber hasta renta de privaditos, para aquello de la visita. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Eso sí es actitud innovadora. Y, y, y les voy, no, espérame, te voy a decir una cosa, esto es actitud innovadora, pero, ¿qué creen? Si una chava quiere, este, estar con un chavo es buena onda. ¿No necesita? No, bueno. No, porque ya, pero eso es una cosa. No lo voy a mencionar abierto, no lo voy a mencionar abierto, pero sí me siento obligado. Ok, sí, yo sé. Porque yo ya, yo ya me enteré de otras personas que no puedo mencionar el nombre, pero han estado yendo a otros motoclubs, donde las han drogado y las han violado. Sí, es triste y ha pasado, cierto. Y está pasando, así, para que vean. Y muchas de estas mujeres se han desaparecido del ambiente del biker, porque les ha sucedido esto. Ellos van al evento, se la chingada, se meten, las drogan, y en ese momento las meten a un cuarto, y en ese momento son violadas. Pasa toda la banda. Y ojalá, ojalá tuvieran el valor estas muchachas, ojalá tuvieran el valor estas muchachas de denunciarlo, porque eso es lo que está pudriendo al ambiente biker. Eso es lo que está dándole en toda la porquería a esto. Presidentes Unidos, estamos en contra de violencia. Por eso, denlas por las buenas, chavas. No hagan que hagamos eso, mira, pobres hombres. ¿Cómo los orillaron a hacer eso, compadre? Yo que te digo. Pues mejor por las buenas, ¿no? Pues sí. No te escaricias. No, pero es de neta eso, ¿eh? Es de que sí. Sí sabías eso, ¿no? Sí, por supuesto. Sí sabías eso. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Al menos con un caso muy cercano a una gran amiga que pasó. No, yo ya tengo cuatro casos que pasaron por eso. Y estamos hablando del mismo motoclub, ¿eh? Para que tengan cuidado. Y sepan exactamente qué hacer o a dónde meterse. Y no les dé vergüenza. Denuncien. Denuncien, porque esa es la mejor forma que tenemos para poder acabar con esto. Así es. Pues tráganle una repasada, pues ya se les da a cualquiera, pero sí denuncien. Sí, pues sí. Ahí está. Bueno, cambiando a otras cosas más agradables. Mi compadre tiene un video por... Ay, dígame. Oye, se viene... Se viene el pirrusa por todo. Ah, bueno. Y en hora se viene el acamoto ya. Ya, compadrito, ya. Este próximo viernes andaremos por ahí en Acapulquito. Fíjate que yo fui a Acapulco la semana pasada. La semana antepasada. Antepasada, ¿no? Estuve con Mr. Moto ahí en Acapulco. Estuvimos en su casa de Acapulco. Un saludo al buen Mario. No, hombre, qué chingonería, ¿eh? Estuvimos ahí muy padre, muy tranquilo a Acapulco. ¿No llevamos su mega limusina? No, no, no. Ahí me he estado lleno. No, 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 no fuimos en carro y todo. No, mucho no. Luis Miguel. Pues es que ya ni lo. Bueno, yo todavía me salvo, mira. Yo todavía me salvo. Todavía me salvo. Ahí está el gallín. Pero este... No, fíjate que muy padre. La marea estuvo muy alta. Muy alta. Y sí hubo... En el tiempo que yo estuve ahí, sí se corrió el rumor que hubo una familia que se la llevó la marea alta. Rompieron la regla. Mucho cuidado. Hay bandera roja. No se metan al mar. Porque se ve muy tranquilo, ¿no? Pero en cualquier momento puede llegar una ola muy alta y jalarlos. Y sí es un problema. Oye, ¿y qué crees? Fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención, me estaban comentando ahí varias personas en Puerto Martes, que ahí se vio tiburón. Una vallanita. Fíjate. ¿Qué sí? Sí. Pues si había tiburón. Sí. Sí. Entonces, digo, a mí no me acusaba. Fue lo que me comentaron varias personas cuando fuimos a almorzar. Estamos ahí. Me dije, oye, traigo, fíjate que se vio tiburón ahí en Puerto Marques. Y dije, cabrón, pues es muy raro, ¿no? Sí, cómo no. Rarísimo. Rarísimo. Yo estuve estudiando un poquito a tiburón. Eso también se los digo para que tengan cuidado, para que se vayan a los que se vayan a meter. A ver, se descubrió que el tiburón tiene una mandíbula de este tamaño y cuando abre, abre más o menos así. ¿Qué tiene de este tamaño, compas? ¿Es tiburón o es cachalote? No es cachalote, porque no se vayan a confundir. Porque yo he visto copies que también tienen de este tamaño. No, bueno, se descubrió que tiene una medida de un metro de ancho, metro y medio de arriba a abajo. Son una hilera de, son como tres hileras de dientes y cada hilera de dientes tiene casi 200 dientes de este tamaño con sierra. Entonces, cuando muerde al tiburón, saca la mandíbula, aprieta y desgarra y va para adentro. Sí, pero científicamente ya se descubrió el motivo, ¿sí sabes, no? No, ¿cuál es? Es que no se andan con mamadas. No, pues no, es pelleja. No, ese güey va directo a romperse la madre, hijo. Entonces, para que tengan cuidado, porque la neta, está cabrón. Está cabrón, ¿eh? Digo, no me consta, pero sí, sí hay de buena fuente. Sí supe que se había visto por ahí algo. No vayan a confundir a uno que otro que parece cachalote en el bar con los tiburones, cabrón. Pero, pues, pásense un momento agradable, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que Puerto Másquías es uno de los pocos lugares en Acapulco que se aprieta para estar en el barrio. Hay mucho Caletilla. Puta, hay un lugar. Es que, bueno, la experiencia que yo tengo es que Caletilla ya es una playa muy sucia, ¿no? No, acabo de estar ahí. Sí. Precioso el lugar. Qué bueno, qué bueno. Ahí me tomé. Vimos a una... Chiquita. O sea, nada más... Yo nada más... Yo estaba así y cuando pasó... Casi, casi te hicieron el trejo. El trejo. No, yo nada más... Es que mi compadre todavía tiene bien calibrado su radar. No, pero fíjate, bien limpia la playa y todo, caballo, todo muy chingón, ¿eh? La verdad, Caletilla es una muy buena opción para estar ahí en Acapulco, esta Caletilla. Este... Ah, váyanse al Pozole de la tía Licha. Ah, muy bueno el Pozole. Hijo de su madre. Murió. Sí, cuando yo fui a comer con ella, ya estaban ahí, no, ya estaban ahí en el letrero de sus rosarios y todo. Falleció la señora, pero bueno, vayan... Debo la receta secreta. Ahí está todo, váyanse al Pozole. Hay lugares muy baratos, muy, muy, muy baratos, para que puedan ustedes, este... Este Acapulquito hay lugares donde se come muy rico, ¿no? Ahí con el Pozole de la tía Licha, nombre brutal. Es ahí por donde están los yates. Sí, Club de Yates. Ahí enfrentito, ahí es una esquinita. No, hombre, qué Pozole, caro. Sí, muy rico. Qué brutal. También el pescadito a la talla clásica. No, 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 vamos a... Ah, yo le entré, pero tremendo al Pozole a todo este desmadre. Perfecto, ¿no? Pues adelante, vamos a hacer lo que se pueda, compañero. No, pues... Y lo que se deje. A huevo. Lo que se deje. Sí, 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 pónganse trucha. No nos obliguen a drogarlas, ¿ya ven? No nos obliguen a drogarlas. Pónganse truchas, ustedes pongan... Como dice mi comadre de la Roja, pónganse chingonas nada más. Ah, Rojita, una abrazota a mi carnalita. ¿Cómo le hiciste? ¿Y eso qué es? ¿Cómo que qué es? Es que, mira, pon la mano. ¿Y si tú la das así? Sí, pero yo lo hice. Pero yo lo hice. Debajo por arriba. Ahí se ve lo ahí. Señal biker, compadre, en carretera. Ah, ok. Y un padre. K-U, sí. K-U. La buena onda. ¿Ya ven? Es un ratero. Bueno. Es un ratero. Es un ratero. Sí, claro. Oye, hablando de rateros, déjame decirle que para Presidentes Unidos por México se consiguió la oportunidad de... Hay una boutique que nos está ofreciendo las alarmas para las motos. En mil ochocientos pesos. ¿Ya instalado? Ya instalado y todo. Uy, de lujo. Hubo por ahí que estuvieron mandando de que había alarmas y que seiscientos pesos instalación, no sé qué. Eso es una mamada. Eso no tiene nada que ver. Aquí están ofreciendo garantía profesionales. La alarma ustedes pueden ir a verla, vale dos mil doscientos pesos, pueden preguntar ahí. La pura alarma. Sí. Pero esta vale mil ochocientos pesos, es la última. Tú la instalas en tu moto y en el momento en que la mueven o algo, te manda un mensaje a tu celular, diciendo que se está moviendo la moto. Ok. Tú mandas una alerta a tu moto y te manda en el GPS exactamente donde está la ubicación exacta de la moto. Y si la moto la llegaran a arrancar, tú la puedes seguir en tiempo real y puedes ponerle un botón para que apague la moto, se apague la moto y ya no se prende hasta que tú mandes la señal para que se vuelva a prender la moto. O sea, la activas y la reactivas. Sin problema. Y aparte te manda la señal si mueven la moto. No, la verdad es que está padrísimo. Muy bien. Porque el servicio de servicios normalmente es bastante caro. Sí. Sobre todo si se tiene acceso a la plataforma para dar el seguimiento por tiempo real. Eso se utiliza mucho para los trailers, los camiones que transportan mercancías del interior de la república, por aquello de los robos y todo. Aquí se ha destapado mucho ya el robo de motocicletas. Entonces, si ustedes agarran y hacen una inversión de 1.800 pesos ya con instalación y todo, y pasa el momento en que le roban la moto, ustedes tienen de alguna forma asegurada su inversión. O sea, inmediatamente localizan la moto, inmediatamente saben dónde está, en fin. Y esa parte, yo creo que invertir en una alarma para asegurar tu inversión, que puede ser arriba de 50, 60, 100 mil o más. Porque ahorita la Harley 2017 estaba, la más cara está en casi 800 pesos. Sí, no, no, no es una locura de eso. Entonces, ustedes, pues, consideren que es una inversión muy interesante. Si tienen duda o algo, me pueden escribir a, entren directamente a www.casafantasmas.com. Ahí está mi Facebook, ahí está el Twitter, ahí está mi correo. Y yo con todo gusto les mando decir exactamente dónde es el lugar para que ustedes vayan y puedan instalar su alarma. Entonces, www.casafantasmas.com. Inmediatamente nosotros, este, les hacemos llegar la dirección para que vayan y puedan llegar y decir que van de Presidentes Unidos por México para que se les haga el descuento y que su alarma de moto o de carro, porque también la puedes instalar en el carro. Sí, claro. Hay muchos que llevan sus motos y atrás va a sus familias. Y, este, y bueno, pues, disfruten con tranquilidad exactamente. Yo le acabo de instalar la mía. O la tuya. Sí, no ha funcionado. No, gracias. Gracias a Dios, no ha funcionado. Gracias a Dios. No, funciona muy bien, eh. La verdad es que, es que vale la pena. No, pero además, ¿sabes qué? Que hay dos cosas que hay que visualizar ahí, hay que valorar. La primera es que muchos de esos servicios se hace un pago mensual. Aquí no. Aquí es un pago único. Mil ochocientos pesos pago único ya instalado. Pero te voy a decir el secreto. Lo que pasa es que hay una aplicación que tú la bajas al celular. Entonces, las gentes que lo están vendiendo y que te están cobrando una mensualidad, eso es verte la cara. No es cierto. Tú compras la alarma y ahí dice que tienes una clave para que tú puedas entrar y manejar tu propia alarma. Si en un momento dado otra persona te la vende y te dice, no, es que mira, hay que pagar una mensualidad por la aplicación y el choro que te están mencionando. Eso no es cierto, eso no es cierto. Esa es la forma de estarle robándole a la gente el dinero porque eso no es cierto. Usted puede manejar su alarma directamente desde su teléfono celular. Vámonos a un corte y regresamos. Esto es Rodando, Rodando por la Vida. Sigue escuchando. Rodando por la Vida. Un programa de Vikers para Vikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter, arroba el punto crítico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Vikers para Vikers. Bueno, pues ya regresamos a su programa Rodando por la Vida. Les habíamos comentado antes del corte que estábamos comentando de las alarmas. Mucha gente ha vendido alarmas y maneja una disque plataforma. No necesitan ninguna aplicación que bajas a tu celular. Pero esta gente se pone ahí una clave y pone todo para que cualquier cosa tú le hables a esta persona. Y esta persona haga su desmadre que es lo que tú puedes hacer con tu teléfono celular. Lo que pasa es que esa es la forma que tienen para robar. Hay que mencionar, hay por ahí una empresa muy prestigiada de localización de unidades también. Esta empresa lo que hace es que cobra una mensualidad. Vamos, esta sí es una empresa completamente establecida y muy, muy conocida. Cobra una mensualidad y en el momento en que ellos te localizan tu unidad, lo que hacen es que hablan como cualquier hijo de vecina al teléfono de la policía para reportar en dónde está la unidad. Pero ellos no llegan con la gente, no llegan con su equipo a salvar la unidad, no nada. O sea, realmente están cobrando pura intermediación. Sí, pero te vuelvo a repetir. Y es caro, es muy caro. Y es lo que sucedía cuando empezaba, por ejemplo, las páginas web. Claro. Tú manejabas la página web y no faltaba el güey que la sabía hacer. Te decía, no, no te preocupes. Mira, tú nos pagas mensualmente tanto y nosotros subimos y bajamos información. Al tiempo se dan cuenta que hay una aplicación que se llama FTP donde tú pones todos tus datos de la página web y tú puedes subir y bajar tu información. Ahora, si esta gente están haciendo eso para tener dinero, pues bueno, pues busquen otra manera porque la tecnología ya avanzó. Y la aplicación es muy fácil bajarla. Y tú controlas tu alarma y te hagas clave. Definitivamente, sí. Y mira, el tema de las, digamos, no sé si quieres que la abordemos, pero el tema del desarrollo web es un tema medio complicado porque hay mucha gente que no lo comprende bien como es. Por ejemplo, tú puedes encontrar en el periódico, te hago tu página web por 500 pesos. Como el ingeniero me cobra 5 mil, ya me cobran 500. Pero qué pasa, que hay algo que hay que estimar y se llama funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad en el caso de desarrollo de plataformas? Que la página no sea una página nada más que muestre texto o imagen o video. Que sea una página que sea capaz de recabar datos, que sea capaz de procesar los datos y de emitir datos de resultados. ¿Qué quiere decir? Que tengas un formulario que te llene, que te ubique, que haga muchas cosas que normalmente las páginas web no hacen por sí solas. Eso es lo que encarece ese tipo de desarrollo. Ahora, en el caso de las plataformas, como bien dice mi compadrito, tiene toda la razón. O sea, lo que hacen es enlazar el celular a la aplicación y ya le llaman plataforma de localización. Y es donde viene la trampa, ¿no? Es ahí donde viene la trampa, exactamente. Donde yo ya te cobro mensualmente tanto. Y entonces, pues, ya esos güeyes están tranquilamente en la hueva, los pinches huevos. Y ya nomás oyen a su teléfono, o sea, que es el dinero que esta gente, como no lo sabe, pues les deposita según pensando. No, no, es que son mis bases, papá. Son mis bases, ¿no? Es así como funciona, ¿no? Sí, definitivamente es correcto eso. Pero bueno, pues hay que aprovechar todo este tipo de acuerdos que se logran por medio de los presidentes unidos. Un excelente precio. Y créanme, no recibimos ningún tipo de comisión. No, y aunque la recibamos, a ustedes les vale madre. Porque de todos modos les vamos a convidar. Pero de todos modos no la recibimos. Sí, no, eso es directamente que es otra persona. Es una boutique. Ustedes pueden llegar como particulares. Y van a decir ustedes, oye, ¿cuánto cuesta la ama? Le van a decir dos mil doscientos pesos. Oye, pero yo vengo de Presidentes Unidos. Ah, vale mil ochocientos pesos. Y ya instalado, ¿eh? Porque normalmente la pura instalación son doscientos, trescientos pesos al menos. No, y además, digo, si nosotros recibiéramos una comisión o algo, pues les diría, recibo tanto y me vale madre. Pues qué, a ustedes les vale madre, ¿no? Si quieren. Pues sí. Y si no quieren, ¿no? No, no sé. Y nos entregamos. Y nos vamos a chupar. Y nos vamos aquí. Que salga pañal. Daniels. La copa de con los botes. No, pero no, no recibimos nada. Eso es una, es un apoyo por todas las motos que se están robando. Qué chico también. Que de veras se está volviendo esto una verdadera situación caótica en cuestión de motos. Pues ya nada más veo ahí, presidentes, se robaron una moto, se robaron esto, se robaron el otro, se robaron, puta, oye, párale, claro. No, y es realmente una pequeña inversión comparado al beneficio de la moto, porque nuestras motos no tenemos asegurada o de alguna forma de localización. Y deberían de estar aseguradas las motos, porque recuerden que si a ustedes los detiene el tránsito, les pide licencia, tarjeta de circulación y tienen que tener el seguro. El seguro, mínimo daños a terceros, responsabilidad civil. Y si no estuviera, la moto se va al corralón. Sí. No, y recuerden, ya tuvimos un programa aquí con el especialista en seguros, con Jonathan Peña, que nos orientó sobre todo el proceso, cómo se hace, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que vale la pena que se lo vayan poniendo. ¿Cuándo te vas a Acapulco, compadre, para que la gente sepa? Acapulco, nos vamos viernes, seis de la mañana, salimos para Acapulquita. Seis de la mañana, ¿de dónde salen? Del Monumento a la Revolución, en el restaurante Seven, en la tienda departamental Seven, no en el Oxxo, en el Seven. De ahí sale Nueva Era. Quien guste salir con nosotros, sobre todo si son chicas, pues más que bienvenidas. Sí, sí, sí. Y si no están bienvenidas, las vamos a dejar bienvenidas. Sí. Bien, bien, bien. Y sin bronca. Y si no cumplimos, les regresamos su lana. Ahí está. Sí, sí, sí. Entonces ya saben, este viernes, seis de la mañana, salen por Nueva Era, para Acapulco, a las seis de la mañana, Monumento a la Revolución. Me hace suponer que sales por Tlalpan, subes a Cuernavaca, Cuernavaca, Chilpancingo, Chilpancingo, Acapulco. Ya saben, hacemos nada más dos paradas. Desayunar ahí, bueno, tomar un cafecito ahí en Tres Marías, por el frío que hace tan fuerte, en el último puesto del corredor de comida de Tres Marías, y después en Cuatro Vientos, el desayuno formal. Sí, que es el día siguiente. Sí, estás calculando más o menos llegar, ¿qué? Como a las... Cinco horas. Cinco horas, cinco horitas. No, yo le calculo unas seis horitas, como a media hora. Sí, por las paradas, ¿no? Y la chelita, y ya está, te decía, la tarde no llena el solito. Y sobre todo, chicas, por favor, si ven que la persona que es el piloto con el que se están subiendo, ya viene muy tomado, no se arriesguen. No se vayan con él, vénganse con nosotros, no se vayan bien, venimos bien tomados, pero vamos a subir, el otro no. Por lo menos ya son decentes estos cabrones. No, no sabemos. No, pero ya por lo menos, ¿no? Está bien. Bueno, ¿a dónde van a llegar? O sea, ¿cuál es el tú para que sepa la gente? No, pues allá vamos a llegar directamente, rentamos unos departamentos, allá en Playa de Amante, igual, ahí vamos a estar. ¿Por donde está el club de golf? Por donde está el club de golf, así es, es correcto. Bueno, realmente, les dimos una cosa, el evento como tal del Chacamoto, yo creo que no somos los únicos, yo creo que lo compartimos con muchos clubes, no nos llama la atención el evento como tal. Realmente, nosotros nos vamos al evento el sábado en la noche, al Barbarroja, que es donde está el bailongo, la oreaga, todo, pero todos los demás días, pues nos vamos que al pescadito, a la talla, no estamos en la playa, la alberca, el huiquito, los huizquitos, todo, la verdad que nos la pasamos muy padre, ¿eh? Y los motoclubes que quieran llegar allá con nosotros también, pues bienvenidos, ya lo saben. Entonces, sale seis de la mañana, Monumento a la Revolución, agarras pista, vas a parar en... Tres Marías primero, cocecito, luego cuatro vientos para desayunar. Entonces, recargamos gasolina y chifanzingo, como siempre se debe decir, y de ahí directo a Católico. Bueno, ahí tienen la ruta para que la gente ya lo sepa, para que si quieren pegarse con Presidentes Unidos, este, ese es el área, el lleva la batuta, obviamente, Nueva Era. Y les recuerdo a los que nos están viendo a través del Facebook que estamos transmitiendo en vivo, que todos los martes, ocho y media de la noche, en el Talks de Popotla, ahí se están juntando todos los presidentes, todos. Ahí estamos ya planeando la Casa Club, que próximamente la estaremos ya inaugurando, para que, bueno, ustedes la conozcan, los clubs nuevos, los grandes amigos puedan asistir y puedan, inclusive, hasta llevar ahí sus eventos y puedan ahí, pues, pasársela de poca madre, con seguridad. Así es, pueden rolar las chicas también, ¿eh? Sí, 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 ahí que sea, que sea muy chingón. La porten pa' la banda. Sí, a huevo. La porten pa' la banda. Así que, tengo este y al fin, ¿no? Nunca brillar en sociedad, compadre, eso seguro. Sí, ya, está cabrón. Está de la chinga de dicha asunto. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa que te iba a comentar, después de la camoto, ¿qué sigue? Eméritos. Bueno, pues realmente, después de la camoto, pues, hay varios eventos. Por ahí ya tenemos, ay, déjame anunciarlo, compadre. Tenemos ya publicado en Facebook nuestro aniversario del Motoclub Nueva Era, que va a ser el día del cumpleaños de mi compadre. Ese día va a ser exactamente. Y bueno, ya por ahí le estaremos dando más detalles y, por supuesto, también de los eventos que próximamente estarán de diferentes motoclubes y eventos muy buenos. ¿Dónde va a ser tu evento? Nuestro evento va a ser aquí, muy cerca de Metro Martín Carrera, sobre la vía Morelos. ¿Es ahí donde fuimos? No, no, esta es una bodega que es propiedad de un miembro de Nueva Era. Ok. Que está ahí puesta y ahí vamos a hacer todo nuestro evento. Cerca, realmente. O sea que va a estar en corto. Va a estar en corto. ¿Puntos de reunión y todo eso? Punto de reunión, 12 del día, en el Monumento a la Revolución, en el Oxxo, para salir a la una de la tarde. ¿Por qué? Porque además, como va a ser por allá de julio 22, si no mal recuerdo, ya hablamos que empieza en la temporada de lluvias. Pues para evitar que mucha gente se desanime por las lluvias, nos vamos a ir temprano y va a durar hasta que muera. Nada de que nos corremos hasta que muera el último queda. Y quien se quiera quedar a dormir ahí en la bodega con su tiendita de acampar, bienvenido. No, pues muy bien, muy, muy bien. Fíjate que yo posiblemente voy a preparar una rodada, casi seguro, para el mes de septiembre voy para Mérida y de ahí me voy a pasar a Ciudad del Carmen. Bueno, entro a Ciudad del Carmen, después a Mérida y posteriormente termino en Cancún y ya me regreso más o menos como unas tres semanas, cuatro semanas que voy a andar rodando por allá. Ahí para los que quieran o los que estén interesados. Sí, hay casas por todos lados. Fíjate que una vez hubo un güey que en una comida me decía, se le atrevió a decir, el pinche de naco este. ¿Sabes lo que quiere decir naco? Escremento. Y lo puedo checar ahí en Google. ¿De qué tipo? Humano. Eso es lo que quiere decir naco, porque mucha gente oigo que dice, ay pinche de naco, y no tienen ni puta idea, entonces aparte de ser ignorantes, pues no saben ni qué chingados es naco. Naco quiere decir excremento humano. Ok. Decía el güey, es que yo nunca te veo rodar con tus casas. ¿Te acuerdas de ese comentario? Que lo dijo un pinche mugroso pendejo. Bueno, pues déjame decirles que a mí me gusta rodar solo. Tú me conoces. Sí, claro. Y con las pocas gentes que llego a rodar, no has sido contigo. Con el Varas. Con el Varas. Con muy pocas gentes. Sí, claro. Me gusta a mí disfrutar la carretera así. Porque la otra vez, hoy hay un comentario ahí de varias personas que decían, es que el biker se hace en la carretera. Sí, claro. Bueno, yo me quedé, iba caminando así, de repente. ¿Ves cómo iba caminando? Sí. Bueno, la caminar es lo de menos. Andaba del baño, ¿no? Me veo muy chingado. Lo iba a apretar. Sí, sí, sí. Acá como parecido duranguense. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, entonces me quedé pensando y dije, ¿cómo que el biker se hace en la carretera? Yo he oído a mucha gente, a muchísima gente que dice, es que nosotros siempre andamos en carretera. A ver, espérame. ¿Cómo es eso de que el biker se hace en la carretera? Tú agarras y subes una moto, te paras en un oxo, chupas, te paras en unos tacos, comes, llegas al hogar y al día siguiente te regresas. ¿En qué te hizo? En nada. ¿O te hizo algo? ¿O te hace algo? ¿O te fomenta en algo? Yo creo que, mira, mi opinión muy personal es que no tanto que se haga en una carretera, porque yo creo que todas las diferencias y circunstancias son las que hace un biker. Desde la cultura que traemos, desde el compartir con los amigos, con los hermanos, desde rodar, desde banquetear, si le quieren llamar así, todo, todo, todo involucra esta gran hermandad biker. Yo creo, más sin embargo, que la parte de rodar en carretera es algo muy importante para un biker. ¿Por qué? Pues porque todos lo hemos experimentado, todos los que hemos estado en carretera durante muchas ocasiones, en algún momento nos descomponemos, en algún momento nos toca lluvia, nos toca sol, nos toca todo. Y yo creo que el dicho que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, yo creo que sí aplica. Porque el hecho de sentir esa impotencia de estar solo en una carretera, de que nadie te ayuda, de que nadie se para a ayudarte, de que te falta gasolina, se te compuso la pinche moto y no sabes ni cómo echarla a andar, todo eso también te da mucha fortaleza. Y esa fortaleza, pues a la siguiente ya no lo sientes tan gacho, ¿no? Y a lo mejor te vas haciendo muchos amigos, yo lo voy a hacer. Mi percepción es parecida. Una persona que se compra una moto, la compra con su dinero. Claro. Una persona que le echa gasolina a la moto, le echa con su dinero. Claro. Una persona que sale, come, desayuna en carretera, en la esquina. Donde quiera. Esa es su lana. Palaro. Estamos de acuerdo. La gente puede vivir su pasión como se linche la gana. Claro. Esta es nuestra. Por supuesto. A esto voy. Hay gente que a lo mejor puede comprar su moto en 800 mil pesos, que es lo que vale una Harley Screaming Eagle. Este. O una persona que a lo mejor no tiene para comprar una moto de ese tamaño, pero... Una carnito, 20 varíos, pinces. Algo barato. Algo barato, ok. Pero los dos viven su pasión y su forma de vivir. Y de la forma como quieren. Como se les pegue la gana. No existe hasta el día de hoy un estatuto o un... ¿Cómo se llama? Un registro en donde diga, si haces esto, ya eres biker. O sea, entendamos por ahí. Por supuesto. Ahora, el otro comentario. Yo creo que esto nace, si no estoy mal, por un gusto. Claro. Cuando eres chavo, cuando eres niño, como has sido con muchos niños que de repente vas a tomar tu motor. Como los chicuelos. Y se asoman en el carro. Desde ahí ya viene el gusto. Empiezas por un gusto. Después sigue como una pasión. Después, ¿a qué se refiere la pasión? No, yo quiero la chamarra. Yo quiero esto. Yo quiero el otro. Y puta, y no duermes, cabrón. Porque te vas a ir a tres marías, ¿no? Bueno. Y te despiertas. Y puta, y sacas la chamarra nueva. Y no mames. Hasta los pinches rojos los tres como un sapo, güey. Porque vas a tres marías. Después de ahí, empieza como un estilo de vida. Ya empiezas a poner tu casa con dos te desmadres, ¿no? Sí, claro. Y terminas siendo parte de tu vida. Sí. Así de fácil. Así de fácil. Yo admiro a grandes amigos. Fíjate, te lo digo. A grandes motoclubs que han sabido unificar el criterio de tanta gente. Y juntan y mantienen una ideología muy interesante. Por ejemplo, legionarios. Claro. Legionarios tienen una ideología muy padre. Nunca los ves en eventos. Ellos siempre andan rodando. Y rodando entendamos. O sea, no te paras en la mañana y te vas a rodar. Y en la noche te vas a rodar. Sí, no, no. Rodarías. Por ejemplo, pero sí preparan rodadas muy interesantes. Por ejemplo, huesos. También, los mons. Buenos brothers. Grandes, grandes. Pues David, todos ellos, les mandamos un abrazo. Que también tienen un estilo muy interesante. Y que a través de muchos años han llevado esto a una cultura muy bonita. Sí, así es. La realidad. No, vagos, olvídate. O sea, tanta gente que han manejado. Lo comentábamos con Moy. Con Moy, con Wichito. Sí, sí. O sea, cómo han manejado, cómo han controlado. Cómo adoran sus colores. Su ideología es impresionante. Así es. Impresionante. O sea, es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que ahí hay que diferenciar lo que es ya esa parte a lo que es la parte de lo que es cada quien que viva su pasión como se le pide la gana, ¿no? No, mira, definitivamente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, realmente, un biker vive su pasión como más le agrade, ¿no? Eso está clarísimo. Y lo que tú comentas, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo creo que en todos los ámbitos donde uno se desea superar, vamos a poner un ejemplo, el billar. Se dice en el billar que si juegas con un igual de güey que tú jamás vas a aprender. Sí. Tienes que jugar con alguien que tenga mucho mayor nivel de juego. Bueno, hasta en la vida sucede, ¿no? En todo. O sea, yo puedo, se pone un ejemplo, ¿no? Con alguien que tenga mucho mayor nivel de juego para que tú vayas aprendiendo. En el caso del motociclismo, ya no hablamos del ambiente biker, hablamos del motociclismo como una técnica, como una disciplina. En el caso del motociclismo, ¿cómo vamos a aprender si no hacemos ciertas rutas que nos hace permitir vivir ciertas experiencias y que nos hace fijarnos en gente que es mucho más preparada técnicamente? Hablo de la parte técnica, no hablo del ambiente, del concepto ambiente, hablo de la parte técnica. Hay rutas, las sierras, por ejemplo, la, la, esta, la Sierra Gorda, que va de San Juan del Río a San Luis Potosí, que llega a Techo del Cielo y no sé cómo se llama toda esa parte de Río Verde y todo ese rollo. Son rutas complicadas. Son curvas muy, muy empinadas y muy cerradas. Te encuentras los trailers en el sentido contrario porque tienen que dar vueltas, son tan cerradas en el sentido contrario. Sí, pero a lo que yo voy, si tú vas a tomar esa ruta, porque pues también te puedes salir, pues a Luis Potosí, llegas a Matehuale. Sí, claro, por la normal, por San Luis Capital, claro. Pero vamos, si tú vas a tomar esa ruta, es porque tú la quieres tomar, porque es una pasión, pero no es de a huevo que todo el mundo la tenga que tomar. No, 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 no hablamos de nada fuerza. Hablamos de, yo estoy planteando un asunto de superación técnica. Sí, pero ya es cuestión personal, es algo que voy a decir. Así es, sí, sí, por supuesto que sí. Todo es cuestión personal, es una cuestión. Si tú quieres crecer como motociclista, ya no hablamos como biker, porque biker hablamos de una cultura. Si tú quieres crecer como motociclista, que es quien maneja una moto así como un piloto de carros, tuvo que ser primero un piloto doméstico o alguien que manejó un carro, y para poder irse a las carreras tuvo que prepararse de forma técnica, metiéndole mucha lana, porque eso hay cuestiones caras, ¿no? Entonces, para la gente que quiere superarse como motociclista en la cuestión técnica, pues por supuesto... Pero es una situación personal. Pero son situaciones personales, pues hay gente que es mucho mejor piloto que otras, ¿no? Ah, claro. Entonces, hay ciertas rutas que dicen que ahí se separan los niños de los hombres. ¿Por qué? Porque la situación técnica, el nivel de expertise técnico debe ser muy diferente, muy superior al del común, ¿no? Esa es la parte que yo planteo. No hablo del biker como una cultura, hablo de forma personal, como bien lo dices, como piloto individual. Me quiero superar, tengo que irme a ciertas rutas, tengo que aprender de la gente que sabe, tengo que ser tan humilde que aunque me sienta que sé manejar, debo de saber recibir las recomendaciones o los consejos de la gente, cosas buenas, cosas malas, pero lo que siento que sí me aplica, hay que tomarlo. Y eso nos va a hacer mejores pilotos. Ah, no, eso es definitivo. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com. Diagonal El Punto Crítico. Twitter. Arroba El Punto Crítico. Continuamos en... Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando, Rodando por la Vida. Estoy transmitiendo, todos los lunes se transmite en la trasecámaras o en vivo a través de mi Facebook. Como pueden entrar, a través de www.casafantasmas.com. Ahí yo transmito y ahí podemos sacar todas sus dudas. Si ustedes tienen dudas o algo, nos las pueden hacer llegar a través del correo a mi compadre Manzano. Estábamos hablando que este viernes 6 de la mañana en el Monumento a la Revolución sale Nueva Ed y Presidentes Unidos para el... Chacamoto, ¿cómo se llama? Chacamoto, Acapulco. Ahí van para allá. Y este... Regresan el domingo o lunes? Domingo. Domingo, después de desayunar, ya nos regresamos. Hay que trabajar. Y está muy corto, ¿eh? Está... Sí, está cortito. Es una rodadita pequeña, pero sabrosa. Está, está, está padre. Se recortó muchísimo el tramo, ¿eh? Sí, porque además ahorita nos comentan que no hay tramos de reparación. No, no. Todo está libre. Oye, acabo de ir. ¿Dónde está libre? Preguntan, preguntan. No, no hay tramos de reparación. Sí, que está todo libre, que está en muy buen estado. No hay tramos de reparación. Nada más que sí, ahí les va esto. Al momento que ustedes terminan la pera, se tienen que... Si se van pegados totalmente a su izquierda... ¿Usted cuida con el retorno? Ya no hay retorno, ¿eh? ¿Ya lo quitamos? Ya no hay retornos. No hay ni salidas. Tienen que tomar gasolina o echarle gasolina a la moto antes. Sí, para agarrar el de alta velocidad. Agarras a alta velocidad y todo se va, se va, se va, se va, se va. Y no hay forma de salirte de ahí hasta cuatro vientos, ¿eh? Ok. O sea, todo lo que usted hace un chingadazo. Si van a cargar gasolina o algo, váyanse por la lateral y de todo modo ya no hay entrada. A la vía rápida, hay que cruzar Cuernavaca por los semáforos y todo. Sí, para que tengan ahí mucho cuidado, ¿eh? Y lleven ahí todo su desmadre preparado. Sí, hay que llevar chelitas, hay que llevar tortas de gordo con frijoles. Con el sol, sin bronca, perfecto. No, está muy bien. Excelente. Está, está, pero excelente, ¿eh? La, la entrada a Acapulco también está muy bien. Si, si van en, yo les recomiendo para que no se metan por el aerotúnel, cruzando la caseta antes de pasar por el... Maxi Tunnel. Maxi Tunnel. A la derecha, ahí dice Punta Diamante. Rum, clica a la carretera y vayanse por ahí. Entonces saca hasta el Mayan. Y llegan a toda madre. De hecho sale mucho mejor porque por el Maxi Tunnel tienes que llegar toda la parte, ahí por el Soriana y la cima. Sí, ya llegan a la frontera de México. ¿Sabes cuál es la frontera de México? No, ¿cuál? Cuando llegas ahí al club de golf, ya ves que está el puente. Ajá. Cruzas el puente, para el club de golf todo es precioso. Ah, del otro lado está... Sí. Pero si cruzas para el otro lado, no manos, ¿haces cuenta que estás en la frontera de Tijuana, güey? Oye, pero ¿qué tal aquello de que anda militarizado Acapulco? ¿Tú qué acabas de ir? Pues yo lo vi muy tranquilo, realmente... No, yo lo vi muy tranquilo, ¿eh? De hecho te voy a decir algo, estuve yo platicando con varias personas de ahí, de la costera, de los lugares, y a todo el mundo no le gusta el evento que van a hacer el Chacamoto, no le gustan. No le gustan porque Acapulco lo dejan muy sucio, porque Acapulco se hace un desmadre, inclusive no recomiendan a los turistas que vayan ese día. Yo creo que ahí sí van a aumentar la seguridad, pero yo les puedo asegurar que estuve ahí casi una semana. Toda la costera libre, abierta, hay venta de todo. A muchos yo les comenté hoy la delincuencia. Nada, 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 todo muy tranquilo. Fíjate que hace un año, bueno, por ahí de octubre del año pasado, si no mal recuerdo, fuimos a Acapulco al aniversario de Biker and Rooters, de mi compadrito Isra. Sí, sí, me dijiste, sí, me dijiste. Entonces, toda esa parte que es a la pie de la cuesta, ahí se estaba completamente militarizado. Desde la avenida donde llegan los autobuses, no me acuerdo cómo se llama esa avenida, un chorro de militares, a lo mejor por ser hacia las afueras de Acapulco. Sí, sí, o a lo mejor, digo, se va a ir medio raro, ¿no? Pero a lo mejor es porque sabían que iba a haber un evento motociclistas y como tienen la idea... Pero es que lo que pasa es que como tienen la idea de que el biker es, es este nefasto, es este... De que tienen idea de que el biker es borracho, de que el biker es escandaloso con sus motos, de que les gustan las viejas ajenas, tienen esa mala idea de los bikers. Y no, están mal. Nosotros normalmente siempre estamos en misa. Misanchillo. No, si están en susa. Bueno, güey, digo, yo les promuevo ahí la buena fe, pero siempre estamos acá en la buena onda. Sí, sí, siempre, amor y paz. Sí, gracias. Hablamos el amor y no la guerra. ¿Sí? Pues así se dice, compadre. No te lo decía a ti, ¿eh? Lo decía a la audiencia. No, yo estoy en paz. Yo estoy en paz conmigo mismo. Y bueno, yo les estaré avisando también de la ruta que yo voy a seguir para ir a Mérida, ir a Ciudad del Carmen, Mérida y Cancún. Me voy a aventar como un mes ahí rodando. Un mesecito. ¿Y no pasa por Champotón? Es un calor del demón, Champotón. No, deja de eso. La pinche pueblo este de Atasca. Cabijos de eso. Es que les comento. Atasca es un pueblito que tiene exactamente 70 topes. Sí. Pero esos topes los han puesto las personas del mismo pueblo para que te frenes y puedan venderte el camarón, el refresco y todo. Entonces son 70 topes. Y, ah, fíjate, ahí te va otra. Bueno, pero macho, esto es así como que entre agulito. La gente que les diga, o el baile que les diga, no, es que yo fui hasta la Patagonia, le pueden decir que es un pinche mentiroso, no es cierto. En la Patagonia no hay ni madres, hasta donde llegas es a Argentina. Más para allá, son puras reservas naturales, no hay ni gasolineras, ni nada. No hay como... Es que he oído a gente que sale con esa mamada. Es que yo viajé hasta la Patagonia, no mames, es la mentira más pinche grande que se le puede decir a una persona, ¿no? Sí, 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 claro. Pues donde tomas gasolina, donde tomas. Ah, bueno, si no hay forma ni que pases. Pues no. Ahí no hay forma, así de plano, de plano. Este, ¿qué más teníamos pendiente por comentarle? Bueno, este es un programa formativo. A todos decirles que Rodando por la Vida se reactiva. Lo reactivo yo porque, bueno, la verdad es que fue un año, fue una temporada, así lo teníamos planeado. Y bueno, pues esta es la segunda temporada de Rodando por la Vida. Entonces, vamos a tener algunos cambios que van a ser exactamente los mismos cabrones que han visto toda la vida. O sea, que cambios no va a haber ni madres. Este, va a haber novedades que a fin de cuentas son los mismos chismes, el mismo desmadre y todo. O sea, que tampoco va a haber novedades. Este, ¿qué otra cosa tenemos nuevo en este pinche programa? Nada. Mi bigote. Mi bigote sí es nuevo, vean. Ah, sí, 7 mil. ¿Por qué te chileaste? ¿Te dejaste esos? Es que ya soy un hombre renovado, compadre. Yo soy todo un hombre, vean mi vida. Ah, sí. Ay, papá. No, man, me parece medio público. ¿Por qué hay gente que siempre me lo estoy chupando? Ah, no, es que es muy lucruoso, mi compadre. Tengo a este y al fin, no. Oye, y el Varas que andaba en Culiacán. Sí, andaba en Culiacán. Digo, en Culiacán. Andaba en Culiacán. En Culiacán. Allá anda nuestro compadito Varas. Pues él anda ahí en sus business, ¿no? Sí, a ver si ya el martes te vienes para acá, cabrón. La neta, ya te pasaste de riata. Ya. Algunas imágenes por allá de Culiacán y todo este rollo. Yo pensé que andaba en Los Ángeles. Sí, no, nada de Culiacán. Yo nos mando el mensaje ahí. Sí, sí, sí. No, pues ahí le mandamos un abrazo. Este, también me interesa que la vaquera le manda un abrazo, un beso. Ha estado malita, ha estado muy enfermita. Mira, la verdad, no sé mucho, lo que yo sé es que por ahí tuvo algunas molestias con el riñón, con piedras en los riñones. ¡Ay, cabrón! Ajá, pero al parecer, después resultó más grave, parece que se le, este, traspasó agua a los riñones, un rollo así. Se le traspasó agua a los riñones. Agua a los riñones, algo así. ¿Cómo es eso? Pues no sé cómo sea, pues digo que... Oye, raro, ¿no? Pues el riñón tiene agua. Ajá, bueno, según entiendo. Ah, no, a los pulmones, perdóname. Ah, ok, 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 ok. Entonces estuvo muy malita, hubo por ahí un evento en el cual, bueno, pues lamentablemente me enteré al siguiente día del evento, no lo supe, sino con todo gusto le hemos tratado de apoyar, en un bar para, pues por ahí, este, apoyar a nuestra carnalita, porque pues sabes que ella se dedica a los bienes raíces. Sí, sí, sí. Como tal, pues sus comisiones hombres sobre bienes raíces. Si no hay bienes raíces, pues no hay lana, no hay comisiones, pero... Y cuando uno esté enfermo no hay dinero que alcance. Pero mira, sí vi, este, apenas hace poco en las publicaciones que pusieron, que mucha banda la ayudó, ¿eh? Mucha banda la aportó, ella es una persona muy querida por toda la banda. Sí, 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 sí. Y tiene un, tiene un sex-a-feeling increíble. No, es un bombón de ninja, la verdad tengo que reconocerlo, de hecho está aquí, estuvo aquí con nosotros de conductora casi un año. Casi un año. Este, después empecé a oír que andaba, andaba malita, supe que estaba en un hospital, yo le mandé un mensaje diciendo, oye, ¿qué necesitas, no? Porque estaba en el hospital más caro del mundo, ¿sabes cuál es, no? Sí, hospital general. Sí, es el hospital más caro del mundo. Una pinche bola de rateros, hijos de su puta madre. Ven cualquier mamada para tratar de sacar dinero. De verdad, es una vergüenza ese pinche hospital de porquería. Sí. Ya, ya, mi compadre ya se enojo. Ya me enoja. Ya se muino. Ya me enoja. No sé qué es eso, pero... Ya se muino. Sí, no, entonces un saludote, un abrazo y un beso para la querida. O sea, recupérate, recupérate, este, recupérate lo más rápido posible. Ojalá nos mandes un mensajito, este, al Face o al WAP, para que lo podamos transmitir aquí y que nos diga exactamente qué sucedió, qué pasó, cómo estás. Porque no, no estamos nosotros muy enterados. Supe que estabas malita, pero no sabía. Y para esas gentes sí tengan mucho cuidado, porque el riñón es lo que filtra toda la sangre. Entonces, cuando una persona tiene problemas de riñón, se empieza a envenenar la sangre y hay que tener mucho cuidado, porque en ese momento empiezan las, este, ¿cómo le llaman? Se tiene que limpiar la sangre. ¿Cómo le llaman esto? Las diálisis. Las diálisis. Y es un pedo del tamaño del mundo. Entonces, sí le recomiendo a la gente. Ahora, otra cosa también, tengan mucho cuidado con los dolores de cabeza. Porque el biker es muy común que trague en cualquier lado, la carne, el consome, que es algo muy natural para nosotros, pero antinatural para el cuerpo. Entonces, cuando llegamos a tener dolores de cabeza muy constantes y muy fuertes, eso quiere decir que los glicéridos y el colesterol, que no son broma, están muy altos. Entonces, esto puede provocar, inclusive, que se tapen las arterias. Ya me pasó a mí. Se me había tapado una arteria del corazón. Entonces, estuve a nada del infarto. Y gracias a Dios, este, la brincamos. Y, pues, tristemente para muchos que esperaban que me cargara la chingada, pues no me cargó la chingada. Eso me dio más gusto a mí. Eso le pasó por andar brincando a mi compadre. Sí, no, te aguas, güey. En eso... No, sí, es algo muy delicado, realmente muy, muy complicado, muy delicado. Que hay que ponerle mucha atención y darle la importancia y relevancia que realmente tiene. Sí, 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 sí. Inclusive, también hay mucha gente que por miedo no se hace las pruebas de la diabetes. Y, ya digo, no tenemos 20 años, ¿no? No, y todo, sobre todo, por ejemplo, para todos los chavos, como nosotros, chavos así, jovenzazos. Pues hay que hacerse ya el antígeno prostático, ¿no? Ya no es como antes, que venía toda la violadota. No, 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 ahora es un piquito, te sacan tantitas en el dedo. Si ese nivel ya está muy alto, ahora sí hay que... Ahí te va, ahí te va, fíjate. A mí también me pasó. Tanto tiempo sentado en la moto, hace que la prostata se inflame. Eso es neta. Y mucha gente lo toma a broma, pero es un problema que sí se puede complicar. Ahí les va el truco para que se quiten ese pedo. El agua de sandía, agua de sandía que tú tomas o te haces, un vaso de agua de sandía grande diario, hace que saques todos los líquidos. Todos los líquidos. Y cómprense el Urocaps. Es precisamente para prostata inflamada. O sea, cómprense el Urocaps. Es una pastillita diaria durante tres meses. El tratamiento es de tres meses. En la caja vale como 150 pesos, algo así. No es caro. No es caro. Cómprense eso y el agua de sandía. Y les puedo asegurar que se van a sentir mucho mejor. Pero mucho mejor. O sea, no es pena decirlo, porque a fin de cuentas somos humanos, tenemos órganos. Y obviamente los órganos como tales, pues tarde o temprano se cansan. Y es un planeta, ¿no? Y chicas, recuerden una recomendación. Órgano y músculo que no se utiliza, se atrofian. O sea, hay que usar todos los músculos y los músculos. Sí, sí, todos. Si evitan quienes ayuden, pues acá está mi compadrita, acá está su servilleta, que hacemos mucha labor social. Sí. No, pero sí tengan mucho cuidado con la salud, ¿eh? De veras, tengan mucho cuidado con la salud. Y eso de andar en las motos, fíjense bien, procuren no andar en chanclas o con el short corto. O sea, yo sé que se ven sexys, pero un putazo a la caída de una moto se llevan la piel y no saben el madrazo que va a ser. Y ojalá pues trabajen y manejen con toda la precaución del mundo. Esperemos que la semana que entra, pues no demos noticias fatales, ¿no? Sí, no, esperemos que sea una rodada limpia, buena, divertida, para disfrutar de toda la banda. Sí, que sea una rodada limpia, porque esperemos no dar noticias fatales ni nada. Como lo que sucedió, voy a retomar el tema, pero bueno, recuerden ustedes de lo que sucedió con el BMW aquí en Reforma. Sí, cómo no. Iban hasta la madre, se sentían muy chingonas. Oye, Diego, trabaja para nosotros Zulema, ¿no va? Ah, está bien buena la vieja, pero, pero, no, es que sí, veis, al rato sabe, no, es que también trabaja, que, ay, qué pinche traje. Ya nos andan dando las calles. Voy a decir que se aparecía el fantasma y todo. La verdad la vieja está bien pinche idiota y loca, pero tiene un... Un cutis. Terzo, terzo, terzo. Pues ojalá tengan la oportunidad de verla y saludarla. Invítala a Presidentes Unidos, compadre. Me voy a invitar a Presidentes Unidos, para que nos eche la buena vida ahí con el cruzazón, ¿no? Igual de este lado, para que, pues, digo, para que la conozca. Claro. Pues que, papá. Bueno, sí, compadito. Oye, pues, bueno, algo más que queramos, este, que quieran comentar. No, pues, sobre todo, reiterar que seguimos al aire, que estamos más fuertes que nunca, Presidentes Unidos, que vamos adelante con su proyecto de Casa Club, que pronto lo van a ver. Es una idea y un proyecto realmente muy, muy padre. Y ahí vamos, ahí vamos. Y ahí va, ahí va todo muy, muy bien, muy caminando. De hecho, el hecho de que no se oyera en algún momento ya tanto Presidentes Unidos, es porque estamos orquestando en nuestra Casa Club, que ya es la formalización y ya es físicamente el resultado del primer proyecto, de todo. Pues mira, lo que yo les puedo decir a todos es que este programa lo quise hacer, especialmente con mi papá de Manzano y yo, para, pues, de alguna forma, había tantas cosas que mencionar, tantas cosas que decir. Y no quería que se fuera la idea hacia otros lados. El programa de Rodando por la Vida salió una primera temporada y dio tanto éxito que, bueno, pues vamos a entrar a una segunda temporada. En lo que corresponde a Presidentes Unidos por México, que es... acá, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, es este. Ok, ahí lo pueden ver ustedes, Presidentes Unidos de México. Es algo y un... Es un registro que ya se tiene y que legalmente ya existimos. Ahora todos los presidentes que quieran o que quieran o que gusten estar dentro de Presidentes Unidos, nos estamos reuniendo todos los martes en el TOC de Popotra a las ocho y media de la noche. Todos los martes. Ahí nos reunimos, estamos ya a cosas futuras a muy corto plazo. Es la Casa Club, que vamos a poner ya nosotros. Ya estamos sobre ese proyecto. Este... Y también una de las cosas es manejar rodadas, manejar respeto, lealtad, carácter, como siempre se ha manejado. Entonces van a encontrar gente muy interesante, gente... Gente que está dedicada al motociclismo y que no tenemos nada, ni nos interesa nada que ver con cuestiones políticas. Nosotros no somos políticos, somos gente que nos gustan las motos y a eso nos dedicamos. Así es, pues vamos a mandar los saludos. A ver, compadre, échale. A ver, tenemos por ahí un saludo a nuestra carnalita Karen García Maldonado, carnalita... Karen. Un saludo de Karen, sí, la esposa de mi carnalito Panchito. Por ahí también un saludo a mi sobrina, Yaddy Zavala. ¿Mi sobrina? Sí, fue su cumpleaños, mi hermana. Bueno, mi sobrinita. Ah, ya. Y también, así que bienvenida. Betty Bikers, por allá en el norte también, nuestra hermana. Beso, beso. Beso a Sharon Marlene Quintana Avejarano de Texcoco, también esa preciosura. Luis Carrillo, nuestro hermano ahí, presidente de Azteca Choppers, también un saludote. Aquí, aquí a... ¡Ay! Pide saludos a Charly Martínez, mira Charly, a ver... ¡Ven, ven a Charly! Al Charlytro, al Charlytro, saludos. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, Charly, déjennos darle el saludo a Charly, que nos ha escrito mucho. ¿Quién es el Charly? ¡No, no, Charly! Es el que nos manda los corazoncitos y los saludos, cuando nadie nos pela. Sí, sí, sí. Un saludo también a nuestro carnal McIntosh Ivanovich, mi carnalito ahí de Nueva Era, también. Un saludote. ¡Ay, monstrejo! Mira, pues... ¡Ah! Es la porra oficial de mi compadre, si no, nadie nos describe. ¡Ay, qué crees! Ayer llegó la casa, este... Zapatito, Zapatito de Santa Muerte. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Estuvimos en la casa y todo. Les mando un abrazo a él, al Puma, a Sátur, a todos ellos. Y, este, ya saben que siempre son todos bien recibidos. 99.9% Santa Muerte está bien recibida en mi casa. Ya saben que ahí siempre tendrán a un buen amigo. Sí. Y, muchas gracias. Zapatito ayer estuvo ahí. ¡Qué bueno! Es uno de esos carnales son grandes. Son típasos, se cabrón. Típasos desde su jefe. Su jefe, aunque era Santa Muerte. Aunque siempre rodaba conmigo. Hay por ahí una historia en Veracruz, papá, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Meo que estuvo! Sí, sí, sí. El Sátur y yo somos testigos de ahí. ¡Uh, uh, uh! Por ahí también un saludo a nuestra amiguita Olga Gómez. ¡Olguita, beso! Beso a Paola Cuevas. Paola Cuevas. Fanny Hernández rico también. Ya saben, esa preciosura clandestina de allá de Marisela González, de allá de Guadalajara también. A ver, echen, echen. Un saludo a ti. También, este, corazoncitos, manita, chingao. Están dormidos, de veras. ¿Quién? Ah, Leonel García. ¿Leonel García? ¿Cuál es el actor? Ah, ya sé que sí. Ah, ya. Bueno, ¿quién más? Ah, Yasmín Cano también es hermana. Yasmín. Artur Peña también de allá de, de, este... Ay, de Lupita Agarra, de mi carnal Manuel Escrustrejo, que se nos fue joven también. Sí, sí, sí. Artur Peña también está por allá. Oli Bikers de allá de Monterrey. Ay, es Aoli. Ay, es Aoli. Otra recura, otra cosa, es hermosa. A Ceci Jiménez de allá de Acapulco también. Allá te estaremos visitando, mi querida Ceci. Ay. Encontré varios Bikers allá en Acapulco. Estábamos desayunando, llegaron varios. Les mando un abrazo, un fuerte, fuerte abrazo. No, padrísimo, estabas desayunando. Y de repente, cuando me doy cuenta, voltó, ya tenía mis chelas y todo ahí. Me la estaban mandando los muchachos. No, no. Este es el ambiente chingado. Sí, sí, sí. Es una cosa maravillosa. Padrísima, sí. También, ay, mira, un saludo muy especial. ¿Quién, quién? Lizeth Bob. De allá de Puebla. Lizeth. Ah, también una... Ah, le mando un abrazo fuertísimo. Guerrerota, guerrerota. Seguimos aquí con Tommy Guzmán. También, ah, esa mujercita es una preciosura, la Tommy Guzmán. ¿Eh? De ahí tenemos a Rebeca, también Rebe, que acaba de ser mamá. También felicidades a ella y al David. Que, bueno, los felicité por su hijo y no me felicitaron por el mío, ¿eh? Costi. A Moga, a JSK Moga. ¿Qué es eso? ¿Recuerdas de Moguita? De esta... De Jessy, la guarita que vino aquí con nosotros al programa también. Ah, cómo no. Claro, claro, claro. Está acá en el PRI de Iztacalco, nuestra hermanita Jessy. Ya te extrañamos, Jessy, a ver cuándo vienes acá a deleitarnos la pupila. Digo, ah, ah, por favor, se me desinvitada. Échale. Échale, ¿quién más? Ivana Alpizar, de Biker & Routers también, nuestro carnal. Órale. Oye, ¿tú me estás viendo o no manche? No, tengo mi chat. Ah. Y a mi caballero John, mi carnalito. Está leyendo todos sus contactos, este cabrón. Que también, ojalá ella también, ¿no? Ya nos acepte aquí la invitación a Nueva Era. ¿Quién? Así que, caballero John no, un carnalote, ¿eh? Ah, ya. Caballero John es de los pocos que organiza capacitaciones para nuevos bikers en el Estadio Azteca a su cargo, a su bolsa. No cobran sentado. Ah, órale. Tiene cultura de aportar. Y eso está padrísimo. Y bueno, hasta ahí quedamos, compadre. Bueno, pues ya está de este lado. Pues ahí mándense, mánden saludos. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook todos los lunes. Y el programa sale los miércoles. Cualquier cosa me pueden localizar a través de www.casafantasmas.com. Y recuerden que esta es la segunda etapa y doy la entrada oficial. Es hora que en el siguiente programa estaremos dando la entrada oficial para la segunda temporada de Rodando por la Vida. Para muchos, pues ya esperaban el programa, ya lo extrañaban. Para otros va a ser una patada en los huevos. Pero bueno, pues es parte de, ¿no? Hay que disfrutarlo de cualquiera de las dos formas. Bueno, pues yo les mando un abrazo. Ya saben, recuerden, rueden con toda la responsabilidad del mundo. Este fin de semana es el Chacamoto, ¿le llaman? Chacamoto, sí. Chacamoto. Ya saben, se van a ver a las 6 de la mañana, Nueva Aérea y Presidentes Unidos. Para que salgan rodando para Acapulco este viernes a las 6 de la mañana y regresan el domingo. Rueden con responsabilidad. Rueden con tranquilidad. Ojalá no tengamos que dar malas noticias en el siguiente programa. Que todo mundo llegue con bien. Chicas, si ven a la gente muy borracha, muy peda, no se suban, no sean tontas, no sean pendejas. Porque recuerden que atrás de ustedes están hijos, hay familias. Simplemente, si lo ven muy pedo, la chingada, agarren sus cosas, dense la vuelta y vámonos. O sea, la vida no la van a recuperar con nada. Mil veces prefiero que les den una bendición, que lleguen con bien y que abracen a sus hijos, a que regresen en un ataúd. Gracias. Así es que, cuídense mucho, Dios los bendiga. Esto es Rodando por la Vida. Compadre, muchas gracias. ¿Cómo? Un honor como siempre, tu compadre. ¿Cómo estás? Un honor como siempre compartir contigo este micrófono, compadre. Cuídense, fuerte. Esto fue Rodando por la Vida, un programa de Vikers para Vikers. Rodadas, eventos, anécdotas, tips e historias de los mejores motoclubs en voz de los Presidentes Unidos de México. Rodando por la Vida, un programa de Vikers para Vikers. Sintonizanos todos los miércoles a las 9 de la noche a través del punto crítico punto com. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal El Punto Crítico, Twitter arroba El Punto Crítico.